Bienvenidos a Cálculo 21. Mi nombre es Juan Beltrán. Álgebra de Baldor. Problemas sobre ecuaciones simultáneas. Solución del ejercicio 201.3 El enunciado del problema es el siguiente. Un bote emplea 5 horas en recorrer 24 kilómetros río abajo y en regresar. En recorrer 3 kilómetros río abajo emplea el mismo tiempo que en recorrer 2 kilómetros río arriba. Hallar el tiempo empleado en ir y el tiempo empleado en volver. Definimos las incógnitas. Sea x tiempo empleado en ir río abajo en horas. Y tiempo empleado en ir río arriba también medido en horas. x más y es el tiempo empleado en ir y en volver en horas. 24 dividido x es la velocidad del bote a favor de la corriente. Porque la velocidad es el espacio recorrido sobre el tiempo empleado en recorrer. Es el espacio. 24 sobre y es la velocidad del bote contra la corriente. También en kilómetros por hora. El tiempo despejado de la fórmula de la velocidad es igual a espacio sobre velocidad. Aquí te des el tiempo, distancia y de velocidad. 3 sobre 24 todo eso sobre x es el tiempo empleado en recorrer 3 kilómetros río abajo. Efectuando esta o simplificando esta fracción compleja nos da x octavos. Se multiplican los extremos entre sí para hallar el numerador. 3x. Y los medios entre sí para hallar el denominador 24. 3x sobre 24. Se simplifica sacando tercera tanto en el numerador como en el denominador y nos queda así x octavos. 2 sobre 24 y todo esto dividido entre y es el tiempo empleado en recorrer 2 kilómetros río arriba. Al simplificar la fracción compleja nos queda y sobre 12. De tal manera que y ahora establecemos las dos ecuaciones como tenemos dos incógnitas. La primera se deduce de esta parte del enunciado que dice que un bote emplea 5 horas en recorrer 24 kilómetros río abajo y en regresar. O sea, el tiempo empleado en ir río abajo más el tiempo empleado en ir río arriba es igual a 5 horas. Esta es la primera ecuación. La segunda ecuación se deduce de esta otra parte del enunciado que dice que en recorrer 3 kilómetros río abajo emplea el mismo tiempo que en recorrer 2 kilómetros río arriba. Entonces igualamos estas dos. x octavos igual a y doceavos. Sacamos cuarta en ambos lados de la ecuación o multiplicamos por 4 cada uno de los miembros de esta ecuación. Así que cuarta de 8 es 2, cuarta de 4 es 3. Luego pasamos este 3 al otro lado a multiplicar y el 2 que está en el lado izquierdo dividiendo a multiplicar en el derecho. Y nos queda entonces 3x igual a 2y. Luego pasamos 2y al miembro izquierdo a restar. 3x menos 2y igual a 0. Esta es la segunda ecuación. Ya tenemos un sistema de dos ecuaciones, las ecuaciones 1 y 2 en las incógnitas x y y. Para resolver este sistema lo primero es reducirlo a una sola ecuación en una sola incógnita. Esto se logra multiplicando la ecuación 1 por 2 y la ecuación resultante la sumamos con la 2. Estamos combinando las ecuaciones 1 y 2 de tal manera que podamos eliminar la y. Entonces multiplicamos la primera ecuación por 2. 2 por x, 2x más 2 por y, 2y igual a 2 por 5, 10. Ahora sumamos término a término. 2x más 3x igual a 5x. 2y menos 2y se anulan. 10 más 0 igual a 10. Para terminar de despejar la x dividimos ambos lados de la ecuación entre 5. 10 dividido 5 es igual a 2. Hemos hallado el valor numérico de la x. Para encontrar el valor numérico de la y, sustituimos este valor en las ecuaciones 1 y 2. Vamos a hacerlo en la 1 porque esta ecuación es más sencilla que la 2. Comenzamos a escribir la ecuación 1 y cuando encontremos la x la cambiamos por 2. x más y igual a 5. 2 más y igual a 5. Luego restamos 2 unidades en ambos lados de la ecuación. 5 menos 2 igual a 3. Y igual a 3. Este es el valor numérico de la y. Respuesta. El bote emplea 2 horas en ir río abajo y en volver 3 horas. Hemos concluido con la solución de este problema. Hasta pronto y ánimo en el esfuerzo por aprender. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!